¡Hombre! ¡Demendertal! ¡Eres un astronauta igual! ¡Hombre! ¡Demendertal! ¡Tú eres un astronauta igual! Llevando los sonidos de tribu a bordo de tu nave espacial Eres un viajero que está prisionero en busca de un dios ideal Los siglos que brillan en tus ojos anuncian el camino de luz Sigue navegando, evolucionando, cargando con tu propia cruz ¡Hombre! ¡Demendertal! ¡Eres un astronauta igual! ¡Hombre! ¡Demendertal! ¡Tú eres un astronauta igual! ¡Hombre! ¡Demendertal! ¡Eres un astronauta! ¡Hombre! ¡Demendertal! ¡Demendertal! ¡Adiós un astronauta igual! Gracias por ver el video Sos un vagabundo Buscando un nuevo mundo Dispuesto a naufragar Sin tiempo ni lugar Hombre de Nendertal Eres un astronauta igual Hombre de Nendertal Tú eres un astronauta igual